Con eso quiere decir que la unión de padres e hijos es una unión fuertísima, que es una iglesia doméstica y que por lo tanto no puede disgregarse, no puede romperse esa unidad fuertísima. Por eso en estos movimientos cuando hay familias, las familias no pueden ceder, los padres no pueden ceder los derechos y deberes propios de los padres, de los papás en relación a los hijos. No puede decir los forma el movimiento, no puede decir yo solamente trabajo donde me diga el movimiento. No, un padre de familia necesita tener un trabajo remunerado porque tiene que sacar adelante a su familia, no es el movimiento que saca adelante a su familia. Y eso tiene que estar en este campo, si se encuentran ustedes algunos estatutos de un movimiento que prevé esta presencia de familias viviendo juntos en la misma casa, tiene que mantenerse la independencia y soberanía de la familia. Y también la relación entre marido y mujer es una relación que no está mediada por el movimiento, tiene que ser una relación normal de esposos. Eso significa también, por ejemplo, todos los deberes económicos o deberes de herencia que puedan tener los hijos. Los hijos no son hijos del movimiento, son hijos de su papá y de su mamá. Y el papá y mamá tienen que velar por ellos y también saber que pueden crear muchos problemas porque esa realidad de casas donde viven todos juntos, donde trabajan para el movimiento, etc., al final se puede convertir aquello en un gueto, un lugar cerrado donde los hijos al final cuando salen al mundo salen con muchos problemas. Por lo tanto, guardar, contemplar la soberanía de la familia. Concluyo con una cita de Juan Pablo II, de aquella carta suya, Nuevo Milenio y Neunte, por lo tanto, aplicable a todo el milenio que estamos viviendo ahora. Tiene gran importancia para la comunión el deber de promover las diversas realidades de asociación que tanto en sus modalidades más tradicionales como en las más nuevas de los movimientos eclesiales siguen dando a la Iglesia una viveza que es don de Dios, constituyendo una auténtica primavera del Espíritu. Ciertamente conviene que tanto en la Iglesia universal como en las iglesias particulares las asociaciones y movimientos actúen en plena sintonía eclesial y en obediencia a las directrices de los pastores. Pero para todos es también exigente y perentoria la exhortación del apóstol. No extingáis el espíritu, no desprecéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Muchas gracias. En la segunda ponencia tengo a bien presentar al doctor Gonzalo Flores. El doctor Gonzalo Flores Santana es abogado con especialidad en Derecho Eclesiástico del Estado, especialidad en Derecho Civil y en Derecho Público, con una trayectoria de 17 años desarrollada principalmente en la asesoría de organizaciones no gubernamentales, organizaciones confesionales y organizaciones vinculadas a la labor social y familiar. Asimismo, miembro y fundador de asociaciones latinoamericanas de juristas, con contactos en la mayoría de países de la región. Profesor universitario, conferencista y autor de diversas publicaciones en esas especialidades. Asesoría y consultoría especializada en Derecho Eclesiástico, Público y Civil. Mantiene relaciones con expertos en Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Público de España, Italia, Argentina, Chile, México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, Honduras y Guatemala. Asesor de la Universidad Católica, asesor legal de la Conferencia Episcopal Peruana y representante de la Conferencia Episcopal Peruana en el Foro del Acuerdo Nacional de la República del Perú. Miembro y fundador del Instituto de Derecho Eclesiástico y del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Autor de varios artículos relacionados con el derecho eclesiástico del Estado. El doctor Gonzalo Flores nos presenta el tema El Movimiento de Vida Cristiana, Génesis y Desarrollo Jurídico. Después de esta breve presentación, lo dejo al doctor Gonzalo para que inicie su exposición. Buenos días a todos. En primer lugar, creo que un dato que en relación a la exposición que voy a hacer, un dato que faltó en la presentación que me han hecho, es que formo parte del Movimiento de Vida Cristiana hace 24 años. Creo que será uno de los datos más importantes y que justifican un poco por qué yo voy a hacer esta presentación sobre la Génesis y lo que es el desarrollo jurídico del Movimiento de Vida Cristiana. En primer lugar, creo que tengo que felicitar a la Asociación Peruana de Canonistas por este cuarto curso. Creo que es una gran labor la que están realizando ya hace tantos años y que contribuye para tanto bien en lo que es la profundización y lo que es el desarrollo y la investigación del derecho canónico de nuestro país. Además, quiero agradecer también por habernos invitado a hacer esta presentación del Movimiento para poder contarles, compartirles un poco lo que ha sido nuestra experiencia jurídica que creo que de alguna manera puede ayudar a nutrir un poco lo que es el tema de este curso. Para poder comprender el nacimiento del Movimiento de Vida Cristiana es necesario en primer lugar situarnos en lo que es el surgimiento del Sodalicium Christiane Vite que es una sociedad de vida apostólica fundada por don Luis Fernando Figari, peruano, laico que la funda en el 8 de diciembre de 1971. Luis Fernando, cuestionado por los problemas y desafíos del mundo en la década del 60 y los 70, cuestionado también por el fracaso de las ideologías se lanza en una búsqueda de ir encontrando una respuesta a los temas más profundos con los cuales el hombre siempre se plantea lo que es el sentido profundo de la vida lo que es el sentido profundo de lo que es la sociedad y el ser humano y descubre, constata, que detrás de toda problemática social siempre hay una temática religiosa y toma conciencia y tiene una profunda convicción de que el Espíritu Santo va impulsando a los laicos a tomar un compromiso muy decidido, un compromiso apostólico muy fuerte con la finalidad justamente de colaborar con la Iglesia en el crecimiento y en la conversión de las personas desde el llamado universal a la santidad por favor, la siguiente como había señalado la del Sodalicio en Cristian Evite es una sociedad de vida apostólica la anterior, por favor de derecho condificio que se vio desde sus orígenes iluminado por el Concilio Vaticano II para que sus miembros vivan las consecuencias del bautismo en la vida cotidiana y experimenten una clara vocación y experimentan ellos una clara vocación apostólica ya en sus inicios se encontraban buscando formas de plasmar el ideal inspirado en la comunidad primitiva conscientes que Dios llamaba a esa comunidad eclesial a estar integrada por sacerdotes, laicos consagrados y personas casadas dentro de su caminar el Sodalicio va entrando en un contacto muy constante con los pastores con las autoridades de la Iglesia quienes están siempre atentos a su desarrollo en el año 1972 a un año no más de su fundación tenemos el caso de que ya hay obispos que los van invitando a sus miembros a realizar trabajos misioneros en sus diócesis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!